Hola que tal mis amigos, mi nombre es Brian, el día de hoy nos encontramos al frente de uno de los escenarios turísticos más impresionantes que tiene el curso Moricancha, lugar donde se daría la iniciación de una festividad tan importante en el periodo Inca que era el Inki Raimi, pero déjeme comentarles amigos que según el cronista Pedro Sarmiento de Gamboa en el periodo Inca existieron cuatro grandes festividades, el Situay, Aymoray, el Kapag Raimi, el Inki Raimi del cual hablaremos el día de hoy. Esta festividad se iniciaría cada solisticio de invierno 21 de junio, pero para ello se haría un ayuno durante de tres días en donde lo único que se consumía era el sanco elaborado a base del maíz blanco y también algunas bebidas que hubiera el chucano, que hasta ahora se desconoce de qué bebida o qué plantas justamente se habla de ella. Cabe mencionar que las comitivas que llegaban de todas las partes del territorio Inca se mantendrían a 500 metros fuera de la gran capital del Pozo y los únicos que ingresaban a este recinto sacro que era Coricancha, justamente era el gobernador acompañado del sacerdote principal Huillacumo y los curacas de los distintos pueblos que traían presentes y objetos labrados y escondidos en oro y plata. Aquí se oficiaría la parte de la iniciación de aquella festividad tan importante. Luego el desplazamiento a la plaza de Huacaipata. Nos vemos en Huacaipata amigos. La parte litúrgica y ceremonial de la fiesta inca del Inki Raimi se desarrollaría en la plaza principal llamada Huacaipata. Justamente el sapan inca soberano prehispánico haría su acceso por la calle de Intiquiju, la calle del sol, en donde acompañado de la comitiva litúrgica y el sumo sacerdote llamado Huillacumo oficiarían el sacrificio de la llama de color negro para que con el corazón palpitante podían vaticinar un año próspero. Y también el encendido del fuego sagrado que sería aquel encendido que utilizando la pichana de aquel soberano podrían ver de que este año iba a ser muy productivo. Este fuego sagrado estaría en cuidado de las mamaconas o las vírgenes del sol en el Aj de Awasi. Hoy en la actualidad en esta plaza se oficia algunas ceremonias litúrgicas como también el saludo del sapan inca y de su esposa la Coya conjuntamente con toda la comitiva litúrgica para posteriormente hacer la parte ritual en Saksauma. Nos vemos en Saksa Iguamanga. La festividad inca del Intij Raimi era esta festividad la cual no solo se efectuaba en la plaza principal de Huacaipata y el templo sagrado del Coricancha. También existían otras locaciones que formaban parte de aquella festividad que muchos cronistas mencionan de que tenía una duración de 15 días y otros mencionaban que duraba un mes. No hay un dato fehaciente que diga el tiempo exacto de la festividad pero por el holgorio, por la gran majestuosidad que tenía aquella fiesta efectivamente era la más importante. Esta fiesta se hacía con distintas motivaciones como por ejemplo el agradecimiento y la gratitud que se tenía aquellas deidades que formaron parte de la ideología inca. El reconocimiento y honrar a todos los gobernadores que habían estado frente al poder inca y sobre todo regocijar al pueblo prehispánico. Pueblo que no formaba parte de la ceremonia litúrgica pero sí de los agasajos que se hacían durante la festividad inca. La última festividad del Indic Rain en el periodo prehispánico iniciando el periodo virreinal justamente será en el año de 1539 donde Paulio Inca oficiaría esta última festividad. Y allí se hizo la inserción de otras festividades católicas pero ya una comitiva de grandes ilustres personajes cusqueños como Humberto Vidal Hunda, Miguel García, Luis Eduardo Barcárcel, entre otros, hacen el planteamiento y la redacción del guión de esta festividad para que desde 1944 se escenifique aquella festividad en el Coricancha, la plaza principal y la parte litúrgica justamente en esta gran explanada de Sacsayhuamá. Mostrando la monumentabilidad que tiene este gran recinto prehispánico y también la parte de los ritos y sacrificios que se hacían en algún momento como el periodo. 24 de junio aquella festividad del Indic Rain. Los esperamos mis amigos, hasta la próxima.